Seis y media de la mañana Dices que, rumbo al crucero? Rumbo al crucero Cuando regresamos, regresa ese caminito, el viejo De la carretera y de regreso ese caminito Está nublado, está bonito ¿Quién sabe quién vivió ahí? ¿Quién sabe quién vivirá ahí? Oh, los postes listos para el invernadero Van a hacer un invernadero No sé si es alguno, no sé quién será ¿Quién sabe quién vivirá ahí? ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!